Si es que la investigación por el atentado al Club El Nogal está ahora en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, por eso a esta hora hacemos contacto con las magistradas de ese tribunal, Julieta Lemetre y Marcela Giraldo, co-relatora de este caso, para conocer cómo avanza este proceso. Magistradas, buenas tardes y bienvenidas a Noticias Caracol. Buenas tardes, Catalina. Bueno, empecemos. Han pasado 20 años desde que miembros del bloque oriental de las FARC atentaron contra el Club El Nogal, que dejó el doloroso saldo de 36 personas muertas y más de 200 heridas. De las actuaciones que adelantó la Fiscalía, en este caso tenemos lo siguiente, cuatro condenas, tres de ellas proferidas por juzgados especializados del circuito y una de ellas por el Tribunal Superior de Bogotá, en donde los máximos condenados fueron las siguientes personas, alias El Paisa, también alias Iván Márquez y Rodrigo Londoño Márquez, máximo jefe de la exguerrilla de las FARC. Pero, ¿qué ha pasado en la jurisdicción especial para la paz? Lo que ha pasado allí es que tenemos esta fotografía del 7 de febrero de 2020, en donde se entregó uno de los informes más representativos por parte de las víctimas, en donde quedó plasmado este abrazo que ustedes ven en esta fotografía. Sin embargo, desde ese entonces han pasado varios años, ya que fue hasta el 15 de julio del año pasado que esta jurisdicción decidió abrir el macrocaso 10 sobre crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC. Magistrada Julieta, ¿por qué se demoraron tanto tiempo en abrir este macrocaso por este grave atentado al Club El Nogal? Gracias. El macrocaso incluye, acumula más de 500 informes recibidos por organizaciones de víctimas de todo el país y cubre todo el país. Los informes los recibimos hasta marzo del año pasado. Estábamos esperando también haber recibido todos los informes que son parte del macrocaso. Magistrada, prácticamente desde el año 2013 estableció la autoría de las FARC en estos hechos en múltiples investigaciones que hizo la Fiscalía, hay que aclarar. Sin embargo, justamente hace un año el máximo jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, dijo lo siguiente también durante una conmemoración en donde se cumplían 19 años de este atentado. Escuchemos lo que dijo. No estoy en la cabeza ni conozco las conclusiones de los compañeros que tomaron la decisión de poner esa bomba por decirlo al nombre de las FARC y pensando en que iban a hacer algo bien. El resultado mismo de lo que allí pasó llevó a que nunca se reconociera que se había hecho por parte de las FARC. Teniendo en cuenta estas declaraciones que supuestamente no se sabe mucho por parte de las FARC, ¿cómo pretende la jefe reparar a las víctimas en materia de verdad? ¿O desde dónde pretenden arrancar esta investigación que es bastante amplia, magistrada? Gracias. En primer lugar, Catalina, la jefe no entrega reparaciones individuales. El trabajo nuestro se centra en la búsqueda de la verdad y también es motivado por las demandas de verdad que tienen las víctimas. El caso del Nogal, que está dentro de los patrones que están siendo estudiados en el caso 10, ha tenido, es de aquellos hechos que ha tenido un avance significativo por parte de la justicia ordinaria, no solamente en los casos penales que mencionaste, sino también en la jurisdicción contencioso-administrativa. Hay varios expedientes. Tenemos un grupo de analistas que está estudiando todo lo que ha avanzado la justicia ordinaria en este punto, analizándolo, comparándolo con los informes que hemos recibido. Y el siguiente paso es la acreditación y participación de las víctimas, que tendrían también las que quieran participar, que manifestarle a la jefe en qué aspectos o en qué áreas tienen demandas de verdad y reclamos de justicia. Pero lo que hace en este momento la jefe es construir sobre lo que ya tenía la justicia ordinaria. Cuando tengamos claro las víctimas, qué están buscando en términos de verdad, llamamos a los comparecientes que estén implicados a las lecciones voluntarias en las cuales las víctimas participan a través de sus abogados y pueden a su vez hacer preguntas. Pero es una labor sobre todo de esclarecimiento, que en otros hechos empezamos de ceros, pero en el tema del atentado al Club El Noval, no. Bueno, esperamos que eso también permita un rápido avance en estas investigaciones, magistrada. Usted hablaba hace algunos minutos del macrocaso 10, en donde entre el universo de víctimas se tiene a 29.700 víctimas de terrorismo por parte de las FARC. Justamente se espera que este semestre la jurisdicción especial tome una decisión trascendental en este caso que ha involucrado a múltiples víctimas, y es llamar a versión voluntaria a varios miembros de las FARC para que respondan por este grave atentado, magistrada. ¿A quiénes van a llamar a declarar? Bueno, en este momento nosotros, como les explicaba la magistrada Julieta, tenemos el macrocaso abierto y en preparación previa para la acreditación de víctimas. Recordemos que este macrocaso es un macrocaso nacional que implica tres patrones distintos, actos cometidos en la conducción de hostilidades, actos cometidos por redes urbanas y actos cometidos en el control social y territorial por parte de las FARC-EP. Entonces, tenemos un sinnúmero de actividades previas de organización y preparación para el llamamiento a versiones y previa acreditación de las víctimas, sumado a terminar de analizar los informes que recibimos. Una vez tengamos preparado y organizado todo este material, haríamos el llamamiento a versiones y en ese momento, pues, haríamos público también a quienes se van a llamar. Y ahí es muy importante la participación de las víctimas, porque depende también de las preguntas que tengan. Podemos llamar a los autores materiales, que los que están vivos podrían responder cierto tipo de preguntas y los intelectuales otro tipo de preguntas. Entonces, en un caso donde ya ha habido una medida de esclarecimiento, es muy importante conocer y escuchar la voz de las víctimas. Y esas versiones, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser de manera reservada? ¿Van a ser de manera pública? ¿Van a estar abiertas a las víctimas? Mira, las víctimas siempre están presentes en las versiones de la JEP a través de sus representantes comunes. Son grupos muy amplios de víctimas. El encuentro entre víctimas y victimarios generalmente se hace es una vez hay reconocimiento, porque si no hay reconocimiento, el encuentro se hace ya en el espacio del juicio. Acuérdense que si no hay reconocimiento, hay un juicio. Entonces, siempre están allí, están participando a través de sus abogados haciendo preguntas. Y la reserva se impone, a veces por razones de la investigación, cuando las cosas que se están preguntando, pues, como ocurre en la fiscalía, uno no quiere que estén libremente a disposición, porque hay una pista que quiere hacerle seguimiento. Entonces, eso se llama por razones de la investigación. Otras razones para poner reserva es si se habla de violencia sexual o si involucra a menores de edad. Esas son las razones por las cuales ponemos reserva. A veces también las ponemos por razones de seguridad. Pero en general, esas son las razones por las cuales tiene reserva. El que no tenga reserva no quiere decir que se transmita en vivo, como si fuera la televisión. Lo que quiere decir es que cualquier persona que es parte del proceso puede acceder a ellas, a esa información. Uno de los implicados en este caso, alias El Paisa, pues, ya está muerto. ¿Cómo van a ser en este caso si se supone que él era uno de los autores intelectuales? Eso sí no es novedad, porque una parte importante de los actores, de los hechos más graves y representativos del conflicto armado, que como ustedes saben, tuvo picos desde mediados de los 90 hasta el 2003, más o menos, pues, por razones mismas de la guerra está muerto. Entonces, en esa medida no es una situación inusual para la JEP. Este es el trabajo cotidiano, en el cual un número significativo de personas que hubieran tenido información murieron en la guerra, sobre todo de exguerrilleros. Entonces, haremos el trabajo usual, que es ubicar a quienes quedan vivos y qué participación tuvieron y llamarlos a versión. En medio de esa limitación, como la actual era colectivo, entonces sí nos hemos encontrado que desde que haya personas que tuvieron mando en las estructuras, generalmente se conserva un relato sobre los hechos. Magistrada, ya que toca el tema de los autores, otros de los implicados en este caso fueron los hermanos Arellán. En el caso de Fernando Arellán, fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en estos hechos. Sin embargo, en 2017, la JEP le concedió la libertad condicional e incluso le ha otorgado algunos permisos para salir del país. ¿Por qué se le han concedido dichos permisos? ¿Ha sido, en otros casos, por actividades pedagógicas que han tenido que salir del país? ¿O por qué razón se ha concedido ese tipo de permisos? Sí, ese tipo de permisos surgen en razón del Acuerdo Final de Paz. Básicamente, para los comparecientes de la JEP, sean exmiembros de las FARC-EP o exmiembros de la Fuerza Pública, existen este tipo de beneficios que son provisionales, como la libertad, en espera a que la jurisdicción defina la situación jurídica de ellos al interior de los procesos que se llevan. Es por eso que las personas que comparecen a la JEP pueden gozar de esos beneficios cuando se cumplen los requisitos de ley para ello. Magistradas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol hablando de este importante caso del atentado al Club del Nogal que hoy cumple 20 años. Pero ahora vamos con Catalina y con Ana Milena, que tienen más información.